Aquí estamos con Ariadna, que es una paciente que se ha hecho una cirugía, lo que llamamos aquí un combo, porque se hizo tómito, lipo y además levantamiento de senos con implante. O sea que es una cirugía bastante grande, pero como ven, está súper recuperada y está feliz Ariadna, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia aquí en My Cosmetic Surgery? Ah, lo más grande. Todo muy bien, la verdad que sí, estoy muy contenta tanto con el trato, con el doctor, con todas las niñas de aquí. Me ha encantado todo, 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 no tengo quejas de nada. ¿Y pensaste que te ibas a recuperar tan rápidamente? No, nunca pensé que fuera una recuperación. El segundo día ya yo no me sentía nada, esa es la verdad. Y muy contenta con todo. Así que ya usted lo sabe, usted puede hacerse una cirugía sola, ya sea tómito, con la lipo, o tómito solo, o hacerse los senos, hacerse la por parte, como usted decida hacerlo. Lo que no puede es dejar de llamar, dejar de venir, ¿verdad? No, claro. Y no puede dejar de aprovechar estos especiales que ahora hay por el Día de las Madres. Si tú eres mamá y nadie te regala nada, pues regálatelo tú misma, sube tu autoestima. Y si tú estás buscando qué regalarle a tu mamá o a tu esposa, no pierdas el tiempo y marca el número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Gracias Ariadne, me alegro que estés tan linda. Gracias. 305-264-9636.